Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Elena Restrepo y bienvenidos a mi canal. Oigan, el día de hoy les tengo un video que yo creo que de verdad les va a gustar demasiado. Desde hace mucho tiempo me dicen que les gusta mucho ver skate girls, o sea, mujeres montando en patineta. Y efectivamente hoy les traigo un video que trata del todo sobre esto. Me encuentro en el Big Skate Park y el día de hoy hay un evento solo para mujeres. Entonces sí, mejor dicho, a disfrutar, a pasar bueno, a montar, vamos a hacer de todo hoy. Va a haber un conversatorio, de hecho hoy voy a hablar. Esto está genial para que no se pierdan nada del video, quédense hasta el final que va a estar increíble todo. Vamos a ver cómo nos va y empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno, chicas! ¡Súper bien! ¡Bueno, Lienes! ¡Ese es el apoyo que necesitamos de los hombres! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! es brutal, brutal, son la mejor. Ella lo sabe, ella lo sabe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y me encuentro en un día totalmente diferente para despedir este video De verdad agradezco mucho a todas las personas que fueron al evento Fue demasiado divertido, pasamos muy rico Creo que aprendí muchísimo de cada una de las personas con las que pude compartir Eso fue increíble, no se imagina De energía y ver como todas las niñas se unían para pasar un buen rato, una tarde Mejor dicho, quiero repetirlo Este fue todo el video de hoy De verdad espero les haya gustado muchísimo A mí me gustó mucho Espero que les guste ver otras niñas montando en patineta Para mí de verdad que eso es lo máximo Es esa energía que de vez en cuando hace falta Ver a las niñas también ahí presentes en el deporte Y por la parte de la charla o el conversatorio Sinceramente fue una experiencia increíble Disfruté muchísimo Pude compartir con personas súper grandes y súper talentosas Para mí esto es un sueño hecho realidad Haber podido hablar, haber sido yo la voz la que cuenta las historias Y poder lograr hacer algo por el mundo en voz alta Y ya, aquí despido este video Espero les haya gustado muchísimo Y una frase que me gusta decir en este video más que en cualquier otra Has de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad Nos vemos en un próximo video Y que estén súper súper bien ¡Sbas, vamos a ver el video! Gracias.